y vamos a cantar nuestro tema en vivo para que ustedes lo escuchen y vean nuestro éxito que nosotros estamos yo sé que todo será diferente caminando de frente mi barrio será muy decente aquí todos son valientes en mi barrio se escuchan los comentarios diarios de la basura en el callejón en mi barrio se escuchan los comentarios diarios de la basura en la inundación me desespera mi casa se llena de agua porque tengo teras se me mete hasta por fuera se me quema pasó mucho trabajo dime que yo hago señor con este relajo porque no aguanto más más cuando acabará ya porque en verdad no tengo felicidad de los cuentes escuchen a mi gente tengo un desahogo y los llevo presente en mi barrio hay demasiado delincuente y eso me tiene mal mi gente eso me tiene mal mi gente en mi barrio se escuchan los comentarios diarios de la basura en el callejón en mi barrio se escuchan los comentarios diarios que hay mucha inundación en mi barrio se escuchan conversaciones de inundaciones que afectan casas con montones mucha basura que traen enfermedad fiebre infecciones y muchas enfermedades más y los niños descalzos en la cañada jugando como si eso no le hace daño mi gente no queremos más engaño queremos que resuelvan pero sin hacernos daño es que ellos creen que no somos personas no 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 que tenemos sentimiento ajá es que ellos creen que no sufrimos cuando se devolva la caña y son abusadores pero mi gente sigamos de frente porque hay un dios y no tiene presente llegará un día que el sufrimiento pasará ya no habrá tristeza va a haber felicidad son tantas cosas que veo a diario me duele asestar la triste realidad son tantas cosas que veo a diario me duele asestar la triste realidad en mi barrio se escuchan los comentarios a diario en la basura en el callejón en mi barrio en mi barrio se escuchan los comentarios a diario que hay mucha inundación a que esto vaya de mal en peor caminemos juntos hacia un futuro mejor Jira en la melodía Vaquillano el Versace Fórmula 1 el Profesor Leol yo soy estudiante de la Universidad de Texas Mujeres Unidas Jóvenes de los Platanitos y Rosy caminemos juntos podemos vencerse